El pase para conversar con Fernando Cavascano. Buenos días, asambleísta Fernando, ¿me escucha? Buenos días, estimado Nelson. Gracias, le escucho muy bien. Ahí estamos, ahí estamos en vivo y en directo. Gracias por su tiempo, por aceptar nuestra invitación y poder conversar de muchos temas que son de interés. Principalmente quisiera preguntarle de entradita para ir desarrollando en este tiempo. ¿Qué se considera usted actualmente, un asambleísta independiente o todavía se siente parte de Pachacuti? Bueno, creo que nosotros venimos de un proceso colectivo en donde las decisiones se toman de manera colectiva. En ese sentido no ha existido un consejo político o una asamblea del movimiento para definir justamente la decisión que ha tomado el jefe de bancada. En ese sentido yo sigo siendo Pachacuti. Llevo más de 20 años en la militancia del movimiento. Eso es interesante, Fernando, porque lo que se nos vende, lo que vemos, lo que estamos se palpando es que ustedes han sido expulsados. Pero usted nos está diciendo que todavía no hay nada. Sí, yo creo que ahí el jefe de bancada y el coordinador un poco debe orientarse desde los mismos principios del movimiento. El movimiento dentro de sus principios justamente defiende el tema de la democracia comunitaria, el tema de las decisiones colectivas y justamente siempre hemos estado opuestos a estas estructuras verticales de caciques o de jefes autoritarios en donde se toman las decisiones desde a títulos personales. En ese sentido yo todavía me considero y sigo con la agenda política del movimiento y la agenda legislativa que se había planteado al inicio de la gestión aquí en la Asamblea Nacional. Ahora, de su boca me gustaría escucharlo, Fernando. ¿Cuáles son los criterios que maneja el jefe de bancada para decir estos seis, porque ya mismo conversamos con Darwin, está Darwin, está la señora Sánchez, bueno, algunos otros seis. ¿Cuál es el criterio que ellos manejaron para decir, bueno, saquémoslo de Pachacuti? Bueno, hay una resolución del 7 de marzo. Yo creo que a ningún momento hemos cumplido esa resolución del 7 de marzo del Consejo Político, en donde pide que los y las asambleístas nos alineemos a los principios ideológicos y políticos del movimiento. En ese sentido también hay un régimen orgánico que determina sanciones e incluso la expulsión del mismo movimiento o la separación de las bancadas en el caso de nuestras actuaciones como autoridades electas, en este caso como asambleístas, estemos incumpliendo los principios y el proyecto político. Creo que hasta el momento no hemos incumplido. Justamente nuestra postura ha sido más bien firme frente a las políticas de corte neoliberal que ha intentado implementar mediante leyes, justamente tanto en la tributaria como la de inversiones. Y hemos sido los seis los que hemos tenido la iniciativa de impulsar los archivos, porque esa ha sido la lucha del mismo movimiento indígena, de los sectores populares, sociales y de proyecto político de la CONAE. Entonces yo no entiendo ahí cuál sería el incumplimiento que hemos tenido los y las compañeras que en este momento estamos cuestionados. Claro, y la cosa se pone media oscura porque tengo entendido que ya enviaron un comunicado a la presidenta para que se conozca de la separación de ustedes. ¿Hasta qué punto esto puede ser real o puede ser tangible o puede ser verídico o tenga algún tipo de relevancia? Es decir, ya lo decidió Pachacuti, la bancada, manda la carta a Yori, Yori recibe, ok, los vamos a sacar. ¿Sabe por qué le digo que está medio raro y oscuro? Porque según lo que entiendo ustedes son los que incluso están oponiéndose un poco a la actitud de Yori. Entonces, ¿cómo hablamos ahí? Bueno, estimado Nelson, creo que es importante entender que la Asamblea, si bien es cierto, son espacios jurídicos, técnicos, pero son espacios políticos. Claro. Ahí creo que se juegan muchas cosas. Lo que sí podemos decirte, estimado Nelson, que a ningún momento los compañeros que estamos en cuestión no hemos tenido una agenda propia o intereses propios, particulares, como intentan decirnos. En ese sentido, nuevamente insisto en lo que decía al inicio, somos un movimiento que dentro de los principios está el tema de la democracia comunitaria y las decisiones colectivas. Si una decisión de un consejo político o de una asamblea ampliada decide que hemos incumplido los principios o tenemos una falta de incumplimiento al régimen orgánico, lo asumiremos con toda la responsabilidad del caso. Incluso seré el primero de ratificarme en asumir la sanción que se determine, pero no vamos a asumir una decisión individual que rompe justamente la lógica que tiene el movimiento sobre las decisiones, cómo se deben tomar. Si hay que evaluar, evaluemos a los 25 asambleístas, si hay que sancionar, que se nos sancione a cada uno dependiendo a la gravedad o al incumplimiento que hayamos tenido en nuestra gestión en este momento en la Asamblea Nacional. Entonces, yo en ese sentido, el único pecado que podríamos decir que se ha cometido o que más nos acusan es intentar, digamos, conformar una comisión para evaluar a los siete miembros del CAL. Porque ahí tenemos varias observaciones, como el poner a consultar la reforma a la ley tributaria, o decreto ley tributaria, cuando ya la Corte Constitucional ha dicho que la Asamblea Nacional no consulten cosas que ya están claras en la Constitución. Y eso creo que ya hasta un niño de escuela puede entender. Cuando ya hay dos más dos es cuatro, ya no podemos salirnos de eso. Entonces, ese creo que ha sido el único pecado que hasta ahora nos quiere hacer o asumir como si el hecho de pedir que se conforme una comisión ya estuviéramos hablando de la destitución de la presidenta. Cuando todos sabemos que el tema de evaluar es como un diagnóstico. Un médico no puede decir antes de hacerle un examen o un chequeo a una persona, sabe que le tenemos que operar en el corazón. Claro. Además que es bastante pretencioso de parte de Iori creer que porque se le va a evaluar o porque se sale de la presidencia, porque no sale del curul, se va a caer la democracia o se va a derrumbar la Asamblea. Los organismos van a seguir, van a seguir con ella, con ustedes, con los que vengan luego. O sea, es totalmente... Estimado Nelson, y no nos olvidemos que Pachacuti fuimos uno de los movimientos que ofrecimos el tema de la transparencia y la lucha en contra de la corrupción. ¿Cómo se cumple o cómo se pone en práctica la transparencia y la lucha contra la corrupción? Justamente generando estos espacios de evaluación, en donde sí hay errores y creo que no necesariamente esos errores deben llevar a una destitución. Tal vez a reorientar el trabajo que se debe hacer desde esta instancia del CAL, o sea, y del trabajo que tenemos que hacer como Asamblea Nacional. Creo que eso puede incluso ayudar a oxigenar en este momento y un poco subir, salir de esta crisis que se ha estancado la Asamblea Nacional. Yo creo que podemos verle, pero si ya nos cerramos a decir que la destitución, ahí sí ya... ¿Qué podría decir, estimado Nelson? ¡Suscríbete al canal!